El Ministerio de las TIC a través de FINDETER abrió la convocatoria para el proyecto Líneas de Fomento que busca seleccionar a los proveedores del servicio de Internet que conectarán a hogares de estratos 1 y 2 en el Departamento de Córdoba. Los proveedores del servicio de Internet con menos de 30.000 usuarios reportados en Colombia TIC, así como los demás interesados en participar, podrán enviar sus propuestas hasta el próximo 19 de marzo. En medio de esta convocatoria, FINDETER seleccionará y contratará hasta 34 ejecutores responsables de la planeación, instalación, puesta en servicio, operación, mantenimiento y soporte de la infraestructura de acceso para proporcionar servicios de Internet fijo residencial a 21.417 hogares de estratos bajos. El propósito es conectar al servicio de Internet fijo de banda ancha a hogares que deben cumplir con las siguientes características. Deben ser hogares de estratos 1 y 2, cuyo integrante y responsable del hogar pertenezca al CISBEN Grupo A clasificado en alguno de sus cinco subgrupos, A1 hasta A5, o en el Grupo B clasificado en alguno de sus siete subgrupos, B1 hasta B7, anteriormente clasificado en CISBEN 4 en alguna de las clasificaciones de pobreza.